¿Cuáles sorprenden, hermosa? ¿Con sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien mejor ahí? Oye, ¿entendrán? ¡No, vaya, me quiere decirnos! ¡Y para todos ustedes lo que hacen ustedes! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí, no va ese ningún momento! ¡¿Para qué dieron a mi nombre untuk ber지가ptу? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.